Cuento, lo mejor es soñar, del libro Horchata para el mal de amor, de Emilia Galloso Mansur. Ella tiene el pelo rojo, Vicente. Parece un fuego ondulante cuando camina, porque es alta, tiene lindas piernas y su cabello es largo hasta la cintura. Y te juro que se ondula como una llama. Sabe cómo moverse para atraer mi mirada. ¡A la pinta! ¡Qué enamorado estás, Sherá! Los sábados de mañana viene al súper con su mamá y yo me empujo con Nico y Humberto para llevarles las cosas hasta el auto. La otra vez hasta me sonrió cuando me pasó el billete de $2,000 como pago. Tenía ganas de decirle, déjanos más preciosa, pero tengo que juntar para pagar la inscripción en la escuela de fútbol y para comprarme los útiles para este año. Encima me quedé en febrero y tengo que pagar derecho de examen para rendir física. No es mucho, pero ya es un gasto extra. ¿Y ella te lleva el apunte? Ni ahí. Seguro que tiene 10 novios y 30 admiradores. Acá en el supermercado nomás luego la miramos entre 10 por ahí. Me contaron que antes se mensajeaba con un muchacho que trabajó acá un tiempo, pero ese era lindo tipo, alto, de ojos celestes. Pero no sé si llegaron a ser novios. ¿Pero es amable o se hace la creída? Amable parece. No sé, yo no intenté hablar con ella todavía, pero algunos de mis compañeros la conocen porque van al mismo colegio y dicen que es bastante cálida como amiga. Además, me contaron que tiene una página en internet donde alza las fotos que ella quita. Parece que le gusta eso. Voy a entrar a mirar y le voy a dar me gusta a todas las fotos que alza. Si es una cheta, es difícil que te haga caso, Xerá. Cheta no parece. O sea, sí, se viste bien, sus padres tienen auto, pero es muy sencilla. D. Pero yo no soy ningún tirado. Estoy estudiando, trabajo, vivo en casa propia. Humilde, pero propia. Voy a ir a la universidad, voy a trabajar bien. Tal vez triunfe como futbolista. Shenningomitaiponá. Bueno, Brad Pitt, no sabía que te creías tanto. ¿Vos no leíste la otra vez en el diario ese escrito que le hicieron al gerente de supermercados Tarugo? El tipo era carretero como yo, desde los 12 años. Después ascendió como cajero a los 16, porque ya era demasiado calidad luego. Fue secretario y llegó a gerente. Le publicaron con una feroz foto en su escritorio, con corbata, sonriente y feliz. ¿Y yo por qué no puedo triunfar tan bien y ser su novio? Hablale, Nachamigo. Estoy juntando fuerzas. ¿Sabes lo que pensé? Voy a juntar plata y le voy a mandar a hacer un pasacalles. De esos que te colocan por las noches. Entonces, cuando se despierte, lo va a ver frente mismo a su portón. Ramiro me va a conseguir su dirección. No vive lejos de aquí. ¿Y qué le vas a poner en el pasacalles? Estoy loco por vos, firmado o Alberto, el carretero de la bohemia. ¿Vos crees que se va a resistir? Seguro que le va a quitar una foto y va a alzar a su Facebook y va a hacer una campaña para saber quién es su admirador. Y cuando lo descubra, va a venir corriendo a mi encuentro. Ya veo todo. A la pinta que sos soñador. Abuela dice que hay que soñar. Que lo mejor es soñar porque es la manera de pedir las cosas buenas que queremos que nos sucedan. ¿Vos querés que dude de lo que dice mi abuela? Ella es una luz. Por algo ya vivió 80 años y camina sin bastón y tiene casi todos sus dientes naturales todavía. Bueno, voy. Quiero ir a peluquearme. Me voy a hacer ese corte nuevo de Neymar. Mañana es sábado, chamigo. Y ella va a recorrer los pasillos del súper haciéndole latir a mi pobre corazón.